San Carlos Norte en estos días se está preparando con su novena patronal para la fiesta que celebra la Virgen en su Asunción el día domingo y el lunes a San Roque que también es el otro patrono. Las dos celebraciones van a ser a las 10 y media de la mañana ya que el lunes es feriado, por el traslado del feriado del 17 y principalmente el día domingo tenemos la procesión y la Santa Misa a las 10 y media de la mañana con el protocolo que ya sabemos el barbijo, el distanciamiento y a su vez también la bendición que daremos en ese día para toda la comunidad pidiendo especialmente por el aumento de la fe en la comunidad de San Carlos Norte el día lunes San Roque, la tradicional bendición de los pancitos así que también invito a la gente que lleve su bolsita con los panes para llevarse bendecido aparte de lo que la parroquia a veces siempre les da el pan y también a las 10 y media de la mañana. Marco esto del horario porque los programas impresos salió mal salió por la tarde, pero a las 10 y media de la mañana. Invitar a la comunidad también de San Carlos Centro a participar de estos festejos porque por ahí la fiesta de San Roque es muy popular sabemos que la Virgen cae el día domingo así que también es una fiesta muy importante por lo tanto las lecturas y las misas del sábado a la tarde y domingo son propias de la Virgen María. Padre, hablábamos fuera del micrófono también acerca de un beneficio muy importante que están lanzando desde la parroquia si quiere comentarlo a la comunidad. Sí, aquí en San Carlos Centro vamos a hacer otro beneficio para bueno, continuando con el mantenimiento de los gastos propios, de los arreglos, de todas las cosas que hay que ir haciendo de a poco en salones, casa parroquial, etc. Lo que hemos hecho el año pasado, los combos de los tallarines de los dos paquetes de tallines secos de Juan Pueblito con los sobrecitos de queso. El combo va a salir 250 pesos, van a estar ya a la venta por los distintos grupos parroquiales, en secretaría también hasta el 7 de septiembre será la venta. Hasta el 7 de septiembre, bueno, y en esos días después se hará la entrega. Así que bueno, eso también para tenerlo en cuenta aquí en San Carlos Centro. ¿Le parece si hacemos la reflexión de este fin de semana? Bien, un poquito quiero antes de la reflexión recordar aquí en San Carlos Centro que bueno, misa este fin de semana tendrá el sábado y el domingo a las 19 horas. Domingo a la mañana no hay porque nos abocamos a San Carlos Norte a las 10 y media. Para que sepan que no hay misa en la capilla San José Obrero. Bien, el Evangelio no lo voy a proclamar, es el Evangelio propio de la Virgen María en la fiesta de la Asunción, un Evangelio muy conocido, Lucas 1 del 39 al 56, la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Destacar en este Evangelio una de las grandes enseñanzas y creo que nos viene muy bien para este tiempo de pandemia y a veces este tiempo que vivimos en la sociedad alocadamente. la importancia del encuentro, yo creo que esto es tan importante. La visita de la Virgen a Isabel se da el verdadero encuentro entre la madre del Salvador y la madre del precursor, de Juan el Bautista. Y esto se manifiesta también en lo que le dice Isabel a la Virgen, el niño saltó de alegría en mi vientre. Entonces también destacar y nos ayuda a nosotros para seguir creciendo, en saber encontrarnos. A veces es lo que nos falta, a veces sí nos cruzamos, nos detenemos, charlamos, pero encontrarse va mucho más a lo profundo. El encuentro implica compartir. Entonces, este compartir implicó que la Virgen durante tres meses permaneció con Isabel. Y después también finaliza con el hermoso cántico de la Virgen, el Magnífica, ese cántico de acción de gracia, de alabanza y de petición a la vez que la Virgen eleva a Dios. A la luz del Magnífica de la Virgen, nosotros podemos hacer como oración también nuestro propio Magnífica. Y bueno, y aunque a veces caminemos entre problemas, angustia, no dejemos de contemplar a la Virgen María, a la Madre, ella que brilla en el cielo como signo de esperanza y que nos alienta para que sigamos adelante. Se lo pedimos a Jesús. Jesús, que quisiste tener junto a ti a tu Madre en cuerpo y alma, te pedimos que nos ayudes a reconocerla como signo de esperanza para que ilumine nuestro camino con luz de vida eterna. Bueno, que la Virgen María bendiga a todos y nos proteja con su mato maternal.